¡Vamos, va! Punto caliente identificado No escucho solo que el toro, eh ¡Dos a dos aquí! ¡Uno muerto! ¡Dos en la pasadera! ¡Pasad a la izquierda! ¡Dos en la pasadera! ¡Pasad a la izquierda! ¡Dos en la pasadera! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Cristal abajo! ¡Para arriba! ¡Cristal arriba! ¡Uno muerto! ¡Otra más arriba! Punto caliente disputa ¡No! ¡Se disputa desde arriba! ¡Abajo! ¡Abajo hay cristal! ¡Abajo hay cristal! ¡No puedo no puedo! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Qué malos tío! Estoy arriba de B, ¿vale? Estoy arriba del hardpoint. El siguiente. Son tirones en el anterior, en el anterior. ¡Sólete, Tony! ¡Sólete! Han subido arriba, están arriba de la casa, están arriba de la casa. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba suones! ¡Arriba suones! Toma detrás. Pasaré la avenida por pasaré la 1. Ah, 1 por delante. Dos tumbas en el punto, tío. ¡Punto caliente, disputa! ¡No, vais estuleado, no de un carajo! ¡Saltado, salta dentro! ¡Entra, hardpoint! ¡No miréis tanto! ¡Eso es! ¡Solete arriba! ¡Solete! ¡Solete arriba, eh! ¡Solete arriba! ¡Solete abajo, son los 2! ¡Solete abajo, son los 2! ¡Solete abajo, son los 2! ¡Solete uno! ¡Avantar, Tavale, ese respawn es lo bueno! ¡No, hacia arriba, hacia arriba! ¡Muerto! ¡Vamos por el medio, por mío! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Oh, no por medio, eh! ¡Vete, vete, vete, capo! ¡Vete! ¡Voy, voy! ¡No por medio, no por medio, no por medio! ¡Iquierda, izquierda, izquierda, izquierda! No puedo, no puedo. He intentado ayudar a aguantar lo que podía, pero... ¡Pues abajo! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Yo entro ahí atrás! ¡Me van a cristal aún! ¡Ah, una izquierda, una izquierda! ¡Se ha matado entre ellos! ¡Casa, casa, casa, casa! ¡Casa, casa, casa! ¡Casa, tío! ¡Casa, tío! ¡El enemigo ha capturado el punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Puerto! ¡Oh, buenas tardes, joder! ¡Quiero meterles el guajazo de pointflap! ¡Puerto! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Puerto! ¿Podemos disputar o no? ¡Puerto! ¡Ah, bueno! ¡Más o menos! ¡Oh! ¡Puerto! 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 ¡Cu punto! ¡Ahí no hay ya y atrás del todo tío! ¡Nomisce! ¡Hay que ir! ¡Hay que estar tan aquí al dante tío! ¡Uum61! ¡Uno por atrás! ¡Por atrás derecha la derecha! ¡¿Habéis visto a su sensor del EXO? ¡Ten que también derecha! ¡Otro! ¡Otro! ¡Uno me han sacado! ¡No me han sacado! ¡No te asome o no te vean! ¡A parte izquierda! Hay uno en el coche de derecha, eh. De derecha, de derecha, de derecha. De derecha, tres. Uno ha muerto. Está tocado, está tocado, está tocado. Hay uno dentro del hardpoint, eh. Se lia, vale, se lia al derecha, bueno. Le da uno más. Bueno, no haces el derecha, no haces el derecha, meteros. Vale, el... Avanza, está ahí avanzado. Un tiro, un tiro suárez, un tiro suárez. Va a ser el siguiente. Hay uno en el siguiente ya, chavales. Hay uno en el siguiente. Es que realmente tenemos que tener como... Más de esto de entrar, pero no entrar todos. Un poco. Punto caliente identificado. Todo en la casa. Doble, 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 doble. Al final, al final, el del desierto, del desierto. Muerto a uno, muerto. No, uno por medio, uno por medio. Tengo medio, tengo medio, tengo medio. Se limón. Ahí no podía, ahí no la derecha. Poco, 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 poco. No, pero, joder. Chavales, si veis que la gente entra a la pacera, no vayáis todos. O sea... Tío, por favor, usad el cerebro cuando movéis. Punto caliente disputado. No por detrás, no por detrás. El Luffy. Por la casa del medio, por la casa del medio. Detrás un tiro, detrás un tiro. Pásame medio, un tiro. Pásame medio, un tiro. Pásame medio, un tiro. Punto caliente disputado. Otro más, otro más, otro más. Lo he matado, lo he matado. Por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás. El tubo dentro, dentro, dentro del tubo. Pasadela, pasadela, pasadela. Cristalera y tubo. Pasadela, pasadela. Pasadela. Buena, buena. Punto caliente disputado. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Hay que subirse a las alturas, tío. Vale. Delante, delante, delante. Muerto, muerto. Tuvo, 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 tuvo. Hay que empezar a hacer distancia ya, eh. Hay que empezar a hacer distancia ya, eh. Punto en medio, un tiro, un tiro, un tiro. Punto muerto, ahí yo tomas, ahí tomas. Por pasadela, tanto nos estamos buscando la pasadela, chavales. Cuatro por medio, cuatro por medio. Vale, estuneado, vale, estuneado, no veo nada. Matan. Punto caliente disputado. Punto, que no bajan ni un puto punto, ni uno punto. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Vení siguiente, ayúdame, por favor. Se le ha pegado, se le ha pegado, inútil. Punto caliente, no está abajo. Oh, fuck. Un tiro en medio, un tiro en medio, no hay por medio. Punto caliente disputado. Vena, joder. Por medio, van por los tubos, creo. Cuidado aquí por una sencilla razón, o sea, que tenemos el buen respawn. Dos en medio, dos en medio. Hostia, que follada. Un en medio, en medio, en medio. Ay dios, que bueno soy. Holy shit. Están por medio, 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 medio. Dejado, dejado. Me dio un tiro, medio, un tiro en radical. Está muerto, muerto, muerto. Es una arriba mía, en medio. Otro, 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 medio. Oh, hombre. Que fallo, tío. Noble, 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 noble. Medio en tiro en radical. Tío, mío, mío, mío. Está un tiro, está un tiro en medio. Muerto, está muerto. Un caldo ahora, ¿vale, chavales? Sacamos bastantes puntos. Deja de llevarlos. Ah, tío, al fondo. Está buscando a un tío que está por ahí. Tío ha muerto. Vale, usted sale otro, usted sale otro. Ah, está al fondo, está al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha es la casa. A la derecha es la derecha. A otro más. Qué joder, han nacido ahí, eh. Han nacido a la derecha. Otro por detrás, por detrás, por detrás. Buenas. Muerto, muerto, muerto. Está detrás, está detrás, ha nacido en otro lado. Me tengo, estoy por detrás. Me da la casa, me da la casa. Por la casa, por la casa, por la casa. Por la cargada. A otro por detrás, por la izquierda, por la izquierda. Un tiro derecho, un tiro derecho a Limón, un tiro derecho a Limón. Vale, me voy al siguiente yo. Detrás, detrás, detrás. Ups, lo siento. ¿Has visto al que le he visto a la casa, eh? Ah, vale, vale, me voy, me voy. Por medio, vale, os espero. Si me dejan, esperaros, claro. Me he cargado uno en medio. Se da un tiro, eh, se da un tiro. Son muertos. Están muertos. Punto cadencia asegurada. Pues no, hay estéreo. ¡Viva el coche blanco, coche blanco, coche blanco, un tiro! Líneo coche blanco. Cuarto medio. Es una izquierda. Está tocado, está tocado, está tocado con el tiro también. Toma, izquierda, izquierda, izquierda. Muerto, muerto. Ahí está arriba, está arriba del teso. Ah, dos izquierdas, chavales, dos izquierdas, gente Eh, por detrás, por detrás Por detrás ha muerto Tiro a la izquierda, un tiro a la izquierda, esto arriba, se tira Muerto Está en medio, está en medio Madre mía, libre Madre mía Me da el siguiente Guapo, buen respawn, buen respawn Me meto yo, me meto yo, me meto yo, me meto yo Si quieres vete, si quieres vete Está arriba, está arriba El enemigo ha capturado el punto caliente El enemigo ha capturado el punto caliente Es que si no te aquellamos el juego, es la verdad La pego, ahí comete la Let's go, baby Questa vieja de la parte La pego Let's go Bien hecho Sentir He jugando pa' ahí, me coolea Ah, pero por qué estamos hosteando el metodo y yo, ¿sabes? Dio, chaval ¡Qué abuso! Hostia, cuánto han muerto un...